Claro que yo puedo inventar una canción que diga nada Claro que yo puedo inventar una canción que diga nada Si dicen nada que hay que vivir, si dicen nada que hay que sentir Si dicen nada que hay que vivir, si dicen nada que hay que sentir Seguro que mi población alguien tendrá muy mal humor Pensando que nuestra intención es politizar esta canción a la gente Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad es así Claro que yo puedo inventar una canción que diga nada Una canción que quiera paz, claro que yo puedo inventar Si quiere paz, no hay que mentir, si quiere paz va a construir Si quiere paz, no hay que mentir, si quiere paz va a construir Seguro que mi población alguien tendrá muy mal humor Pensando que nuestra intención es paralizar la revolución a la gente Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad es así Con la verdad Con la verdad Con la verdad Hay que levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad es así Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad es así Con la verdad Con la verdad Con la verdad Con el amor Con la verdad 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 Gracias por ver el video.